Empezamos. Yo soy una chispa divina. Gracias por estar aquí. Y bueno, en este tema del respeto como integrador, compartan la transmisión, participen, suscríbanse y hagan sus preguntas en el tema del día de hoy. Con Berta González, el día de hoy, que le vamos a dar la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Berta? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, estoy muy contenta de seguir participando con ustedes, con estos temas del diario, con estos temas del día a día. Que fíjate, Gustavo, que si te pones a pensar un poquito en los valores, todo lo que hemos dejado atrás, tienen una importancia en nuestra vida, tienen una razón de ser en nuestra existencia. Entonces, este valor yo lo quiero compartir porque es parte importante de nuestra evolución, de nuestro crecimiento. Entonces, esta es una charla más bien de cafecito para ayudar o compartir mi experiencia con el respeto y poder, ahora sí que ojalá lo puedan poner en práctica en su vida diaria. Porque en verdad que vale la pena, ¿no? Vale la pena hacerle caso al respeto. Y si lo ponen en una semana en conciencia, van a ver cómo van a empezar a seguir o continuar evolucionando, creciendo. Y sobre todo cayendo en la cuenta de cómo por faltarme al respeto, no logro crecer. Entonces, para mí es un tema muy bonito y pues bueno, aquí estoy para compartirlo. Correcto, gracias a todas las personas que van a seguir la transmisión en vivo y ahorita en la parte final también vayan haciendo sus comentarios, sus preguntas. Gracias. ¿Cómo surge este programa? Pues de Berta en el Facebook, precisamente de una labor que está haciendo correspondiente a los hermanos animales. No sé si quieres hablar ahorita o en la parte final al respecto. Pues mira, es complementario. Déjame decirte que para poder entender este concepto es también no ser diferente hacia la vida, la vida en general, ¿no? Cuando tú te vas, cuando vas conociendo, cuando vas dándote cuenta o conociendo la existencia de que hay más vida, que nada más soy yo, es cuando empieza a surgir este valor, es cuando empiezas a aplicarlo, ¿no? Entonces, uno de los, de esta forma de aplicar es ayudando a aquellos animales que no tienen que comer o aquellas casas puentes que, pues bueno, tienen un excelente corazón y hacen una excelente labor, pero no se le tiene, o no se tiene la economía adecuada para poder mantener a nuevos perros o a los perros que se tienen en las casas puentes. Entonces, estoy armando una campaña navideña en donde se recolecta lo que tú quieras donar de croquetas, este, y se la damos a, en esta ocasión es una chica que se llama Ale, que es una chica universitaria y, este, bueno, tiene un historial muy interesante. Entonces, en esta ocasión se le va a apoyar a ellas con los donativos de croquetas que, que bueno, que se donen, ¿no? Entonces, esa es parte de integrar el respeto, dando, este, ahora sí que importancia a otros seres vivos, ¿no? Y pues, bueno. Ok. No sé si. Los que estamos aquí en Guadalajara, ¿dónde podemos llevar esas croquetas? ¿O cómo le pueden hacer otras personas que viven en? Bueno, aquí, bueno. De cualquier tipo, a ver, platícanos. Sí, de cualquier tipo, ahora sí, porque hay desde cachorros hasta perros adultos, ¿no? Y hay otros con una alimentación especial y toda la cosa. Entonces, ahora sí que lo que ustedes gusten donar es bienvenido. Aquí en Guadalajara puedo pasar yo por los donativos, no hay ningún problema. Y ya después se les dará seguimiento, se les mandará fotos y un video de Ale recibiendo las croquetas y todo, ¿no? Entonces, pues, bueno, ojalá y se anote, ¿no? Entonces, conmigo, mándenme un WhatsApp. Ahorita no estoy contestando, entonces nada más puro WhatsApp. Ya lo pasará Gustavo al aire. Entonces, bueno, pues, esa es parte del respeto, ¿no? Y ahorita vamos a ver también la importancia de esto. A lo mejor es un evento muy común. A lo mejor es un evento muy comercial, podríamos decir. Pero es integrador. ¿Por qué? Porque el respeto ahorita lo vamos a ver como una forma de ayuda y de crecimiento hacia mi persona, hacia mi evolución. Entonces, si yo no conozco el respeto, si no lo pongo en práctica, si no le doy una existencia en mi vida, pues, ahora sí que por eso andamos mal, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué te parece, Gus? Si iniciamos con este... Iniciamos, sí. Entonces, ¿me das la siguiente, por favor? Es que ando buscando tu teléfono por ahí. Ah, va, que va. Bueno, empiezo el respeto como integrador. ¿Lo puse en la existencia? Ya lo tenemos, mira. El respeto. Ahí está. Ajá. Ok, gracias. Bueno, conceptos. Estos conceptos, pues, son muy generales. En donde, bueno, yo quise integrar el respeto en la existencia, en el habla y en el actuar, porque es lo más común, claro, dentro del habla, la existencia está los sentimientos. Pero es nuestra forma de tanto percibir, de existir como de actuar, ¿no? Entonces, el respeto, bueno, aquí es acción de mirar atrás. Consideración, miramiento, derivado del respícero, mirar atrás. Yo me quedo con esta parte en cuestión a que es una acción de mirar atrás. Primeramente, ¿cuántas veces nos hemos dado la oportunidad de mirar? Realmente miramos, o sea, observamos o nada más vemos, así vemos algo y ya. Aquí, para empezar a darle valor a lo que es la palabra, el de respeto es precisamente consideración, miramiento. ¿Qué es esto? Es darle un tiempo a disfrutar, a reconocer este valor, ¿no? El otro es respetar, es un verbo esencial para construir y no destruir. Esto es muy importante. Muchas veces nuestra vida no va bien, ¿por qué? Porque nos faltamos al respeto y no lo consideramos, ¿no? A veces no sabemos qué es eso y lo damos por falta de existencia en nuestra vida, ¿no? Es importante recordar que la amabilidad, la compasión y el respeto son factores importantes para nuestra evolución. Y esto es importante porque, y volvemos a lo que es la existencia. Gus, ¿me das la siguiente, por favor? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros no entendemos lo que es la existencia, no podemos decir o evolucionar. ¿Qué quiere decir? Es decir, cuando yo me doy cuenta de que soy Berta y que me llamo Berta y que existo con todo mi ser y con toda la extensión de la palabra, no puedo decir que me amo o no puedo decir que existo. ¿Qué es esto? ¿Me das la siguiente, Gus, por favor? Respetar que lo que declaro, asumo y no busco ser en nadie más que solo yo, debe ser integrativo y positivo, ya que me puedo equivocar. Nunca puedo ser desde el otro yo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entro de la existencia, este, Gus, ¿me das la siguiente? ¿Me escuchas? ¿Estás conectado? Hola. Bueno, esto suele pasar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo declaro que existo, me doy cuenta de que existo. Gracias. Porque muchas veces estoy metida o estoy pensando en muchas cosas en que, oye, no he logrado ser financieramente libre o porque no he llegado a ser médico o la gran diseñadora de modas, qué sé yo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tú estás viendo, te estás viendo desde otro lado, te estás viendo desde otras personas y no te estás viendo desde ti mismo. Entonces, esto es importante. Yo declaro que soy Berta, hola, universo, yo soy Berta, hola, Dios, yo soy Berta. Entonces, cuando resuena mi nombre en mí, cuando lo hago mío, lo hago partícipe, lo incorporo a mi ser, me doy cuenta de mi existencia. Y cuando me doy cuenta de mi existencia, no tengo por qué estar queriendo ser otra persona. Así como soy, estoy bien. Así lo que hago, estoy bien. ¿Puedo seguir creciendo? Claro que puedo seguir creciendo. Por eso este tema es muy importante. Cuando yo declaro y cuando yo digo yo soy Berta, desde, por ejemplo, si yo tengo un problema económico, ¿desde dónde lo estoy pensando? ¿Desde dónde no estoy pensando? ¿Desde ese problema o de mí misma? Cuando yo me pienso desde mí misma hacia el problema, ¿qué puedo hacer, darle solución? Pero cuando quiero estar en otro conflicto o en otra persona, no puedo solucionarlo. ¿Por qué? Porque no estoy yo. No soy yo. Entonces, Berta, ¿en dónde está Berta? Berta está en un problema económico. Entonces, pues, Berta vuelve a Berta. Entonces, cuando yo vuelvo a mí, cuando me hago esa conciencia de que existo, cuando yo hago esa conciencia de que yo soy la solución y tengo la solución, entonces, ¿qué pasa? Cambia. Todo cambia y empiezo a crecer, empiezo a solucionar ese problema, pero de mí misma. Entonces, por eso es muy importante el declarar. Ahora, una vez que uno ha declarado, yo asumo, asumo quién soy, asumo mis luces, asumo mis sombras, asumo mi dualidad, asumo todo mi ser. ¿Por qué? Porque no puedo separarme, no puedo ser alguien más, no puedo ser otra cosa que no soy. ¿Por qué? Porque así he sido creada, así estoy. Cuando ya asumo quién soy, cuando ya estoy en plenitud, cuando ya digo, bien, esto soy, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya me voy a lo que viene siendo, pues, el no buscar a nadie más, lo que es la autenticidad. Entonces, yo soy integrativo y positivo con todo lo que me pasa a mi alrededor, con todo lo que yo genero en existencia. Hay algo también muy importante, lo que uno no piense o no cree no existe, aunque exista en la verdad. Por ejemplo, si yo no me percato de que tengo la nariz tapada porque traigo una infección y resulta que el gas empieza a salir y no me doy cuenta. Es una realidad, o sea, ahí está la verdad, está existiendo el aroma gas, está existiendo un posible accidente. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no existe en mi nariz, cuando no existe en mi persona, ni la toma en cuenta. Por eso es muy importante darle existencia a lo que tú quieres que exista, ¿sí? Y darle esa importancia a lo que tú quieras, darle importancia y dar ese respeto. Entonces, cuando uno genera esa existencia, ya es parte de ti, y me refiero a lo positivo. Porque por lo general estamos en el drama, nos cuesta mucho pensar en lo positivo. Bueno, pues vamos generando una existencia con una vida positiva, pensamientos positivos, que lo que pasa, boom, declaro, asumo y pasa, ¿no? Pasas cosas positivas. Entonces, cuando yo percibo el aroma del gas, entonces que lo que hago inmediatamente, pues veo a ver si realmente verifico si había alguna válvula o algo, ¿no? Y si me percato que es así, bueno, pues la cierro. Pero ¿qué es lo que pasó? Me dio un leve aroma, lo hice existente en mi nariz, lo hice existente en mi conciencia, lo hice existente en mi persona. ¿Y qué es lo que pasó? Pues bueno, que ya pude solucionar ese problema y es lo mismo. Desde la existencia es esto. Cuando uno percibe o genera o cuando uno crea esa existencia de algo, lo declara y se asume. Entonces, este es un punto importante. Ahora nos vamos desde el habla. Para poder declarar o asumir mi existencia o mi ser o respeto ante mi persona, vamos al hablar, Gus, la siguiente, por favor. Gracias. Ahí está, en el hablar. Sí, muy bien. Entonces, este punto también es importante porque yo necesito de expresarlo, yo necesito de darle una entonación, necesito darle una expresión, necesito darle, aquí entra también la área de las emociones, necesito darle una emoción. Cuando yo nada más creo, genero o sé que existe algo y, por ejemplo, no sé, lo tengo que verbalizar. Por ejemplo, yo quiero, bueno, darle importancia al dinero, entonces agarro un billete y le puedo decir, hola, multiplícate. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy generando una existencia, le estoy generando una declaración, le estoy connotando, lo estoy diciendo, tú existes y, por lo tanto, te saludo y, por lo tanto, te reverencio y, por lo tanto, digo, multiplícate. Ya le estoy dando una dirección concreta, le estoy dando una existencia en concreto a ese objeto que es inanimado, pero no quiere decir que no tenga vibración. Eso es mucho, muy importante. Todo tiene vibración y, dependiendo de tú qué vibración le quieras poner a las cosas, eso es lo que va a suceder. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua, el vaso con agua tiene vibración, tanto el cristal o lo que viene siendo el plástico y, aparte, líquido. Entonces, cuando yo digo, esta agua o la agua, soy Berta y deseo que me llenes de, no sé, de todas tus vitaminas o que me ayudes al cutis o pon colágeno, o sea, te lleno de colágeno o lléname de colágeno, entonces tú ya estás verbalizando, tú ya estás dándole acción, tú ya estás generando esa existencia a algo inanimado que tiene vibración. Entonces, te lo tomas y, claro, funciona muy bien, ¿no? Entonces, son tips en donde tú puedes ver la importancia de darle ese respeto a las cosas. Igual en lo negativo, cuando tú no das respeto a las personas o a las cosas que tengas a tu alrededor, a toda la creación, obviamente te van a responder. Entonces, ¿cómo? Faltándote el respeto. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que no te falta tener respeto y así estás bien. Por lo tanto, generas un caos en ti y, por lo tanto, no ayudas a tu crecimiento. Y, bueno, nos vamos a la palabra crea realidades. Esto es lo que acabo de mencionar. Luz, ¿me das la siguiente, por favor? Hola, bueno, que la palabra crea realidades. Gracias. Ahí está. Mira, yo la cambié. Eso. Gracias. Existencia, es lo que estaba diciendo. Es que la compu es defecto retardado. Ah, bueno, sí, ya sé. Por eso repito, no vayas que por irme yo tan rápido, este, te pesco. Bueno, ok, la existencia, es lo que estamos viendo. La existencia es lo que eres. La verdad, la misma verdad. O sea, ese eres tú, no eres nadie más. Entonces, tú tienes que amar y comprender tu existencia. El otro punto es el concepto. ¿Cómo me muestro? Es una realidad distinta. Por ejemplo, digamos, yo soy una mujer tímida, ¿no? Esa es mi existencia. Esa es mi verdad. Yo soy una mujer tímida. ¿Qué concepto tengo de la timidez? ¿Qué concepto tengo de cómo soy, cómo me muestro? A mí no me gusta ser tímida, entonces, ¿qué es lo que hago? Me muestro alegre, me muestro extrovertida, o me justifico, o genero mil conceptos que, a fin de cuentas, muestro una realidad, pero que es distinta a lo que es mi ser. Por eso es muy importante entender quién eres, cómo eres, y así aceptarte porque estás bien. Esa es tu existencia, tu verdad. Los conceptos que tenemos, por ejemplo, de a mí me conviene ser, no sé, calladita, tímida, sumisa. ¿Por qué? Porque gano cosas. Pero estoy fuera de mi realidad, no soy yo. Estoy generando conceptos que me ayudan a mostrarme a los demás cómo quiero que me, o sea, mostrarme. Es una realidad creada por mí, pero es distinta. No es mi ser. Y eso aguas porque nos confundimos mucho en los conceptos y dejamos de existir o dejamos de ponerle atención, poder respetar todo lo que es nuestra existencia. ¿Por qué la palabra crea realidades? Por ejemplo, poner muchos conceptos, lo que estábamos viendo, poner muchos conceptos en mi persona, me pierdo tanto en el concepto que dejo de percibir a la persona. Por ejemplo, en la pareja, ¿no? Muchas veces podemos idealizar a nuestro compañero, decir, es que es la maravilla, esto, bla, 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 bla. Es lo máximo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Le ponemos tantos conceptos, tantos adjetivos, tantas cosas que dejamos de percibir realmente quién es. Que no dejamos de disfrutar aquella mirada, dejamos de disfrutar aquellas palabras, dejamos de disfrutar todo lo que dice, cómo es, cómo come. O sea, dejamos de disfrutar a la persona. ¿Por qué? Por todos los conceptos que nosotros nos vamos creando y generando en esta realidad, ¿no? En esta existencia. Entonces, ahí dejamos de respetarnos. ¿Por qué? Porque no estamos respetando nuestra naturaleza. Estamos queriendo ser alguien que no somos. Y por eso ponemos muchos conceptos. Bueno, entonces, lo que es la conciencia de mí mismo, cómo voy a saber quién soy y si no tengo el concepto de cómo analizarme, es esto. Yo una vez que empiezo a percibir, que empiezo a discernir, empiezo a decir, ah, ya sé que a lo mejor en este tema me justifico mucho, ¿no? O a lo mejor no quiero tocar este tema porque me provoca ciertas sensaciones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que vamos anulando nuestro sentir. Pero una vez que vamos detectando y nos aceptamos, no importa la sensación que tengamos en el momento, soy yo. Ese es mi sentimiento, esa es mi forma de ser yo, me voy conociendo. Una vez que me voy conociendo, voy respetando y voy aceptando mi realidad, voy aceptando quién soy, voy aceptando esa existencia, qué tal mi nombre es lo que me da, ¿no? Entonces, empiezo a generar ya la realidad de Berta. Yo soy Berta, genero mi existencia como Berta, más bien la descubro, la sigo descubriendo porque ya soy, me visualice o no me visualice, ya soy. Entonces, es recordarme y es reconocerme esa existencia, por lo tanto, voy generando esta forma de analizarme, esta forma de crear conciencia e integrar todo mi ser en mí. Y no separarme, no decir esto no me gusta a Dios, esto, esto, qué lego, no sé qué, no, todo soy yo, todo es mi existencia y a medida que todo soy existencia, puedo generar esa evolución, puedo generar ese cambio y puedo respetarme y puedo respetar a todos los demás y a todo lo que existe. Por eso es muy importante este respeto, este ver hacia atrás, este unificarme, este integrarme en todos los aspectos y no estar en áreas separadas, ¿no? Por eso es muy importante toda esta forma de generar este, pues ahora sí que está este cambio y esta evolución. Y la palabra que es realidad porque crea conceptos y si crea conceptos se encarna. Uy, esto es lo que, pues bueno, he estado hablando y es algo muy hermoso porque cuántas veces nosotros generamos etiquetas o cosas que no son de nosotros, que sino simplemente, este, podemos decir ahorita la, todo lo que es el empoderamiento de la mujer, ¿no? El decir que yo soy una mujer guerrera, yo soy acá y allá, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando mi temperamento, mi realidad o mi forma de ser no es guerrera? Es más tranquila, no está nada alborotada, por un decir, ¿no? Es un ejemplo, o sea, una mujer muy movida, etcétera, ¿no? Aventurera y demás, no soy así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo conceptos erróneos de mi persona, entonces obvio que no voy a estar completa y voy a andar desgastándome haciendo cosas que no soy, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, este, es muy importante esta parte de, de, de lo que es la, la palabra porque creamos conceptos, ¿no? O por ejemplo, el típico que te dicen es que eres un lúster, es que eres no sé qué, eres un perdedor y te va la vida. Entonces, tú te lo empiezas a creer y hasta lo disfrutas. Es que es cierto, ¿para qué me esfuerzo si soy un perdedor? ¿Para qué esto si soy un perdedor? ¿Para qué esto? Entonces, uno va creando esos conceptos que te van permeando o no te dejan ver claramente cuál es mi realidad, mi verdad, en dónde estoy, de dónde parto, quién soy, ¿no? Entonces, por eso es muy importante todo lo que es la palabra, las emociones, qué es lo que siento, qué me permito sentir, qué es lo que quiero que domine en mí, ¿no? No persista, o sea, no es quitar, recuerda que es unir todos, todo tu ser, todos tus conceptos, pero lo importante es ver qué conceptos no me ayudan a mí en crecer y qué conceptos necesito formarme o realmente descubrir en mi existencia para poder ser, para poder desde ahí partir. Entonces, un punto que podemos tomar dentro de la palabra que crea realidad, esto, ¿desde dónde parto? Ya tengo mi existencia, a lo mejor yo sé que soy muy temperamental o muy impulsiva, entonces, bueno, desde esta realidad, desde mi verdad, esta verdad de quién soy yo, de quién es Berta, parto para poder hacer que la palabra sea crear mi realidad, por ejemplo. Sí, yo soy muy impulsiva, entonces, ¿cuál? Esa es mi verdad, soy impulsiva, esa es mi existencia, la reconozco tanto como ya la reconocí, entonces puedo armar un método o una forma de controlar esta impulsividad, ¿no? O este coraje, no lo estoy quitando, lo estoy controlando, me estoy ayudando a mí a integrarme nuevamente, a integrarme como persona, a integrarme estos conceptos que me van a ayudar a mí. Y desde este concepto del respeto, desde el concepto del amor, de la positividad, de lo que yo le quiera poner, voy a partir para poder después darme a los demás o irradiarme o conocerme o, pues ahora sí, crearme, ¿no? Entonces, esto es muy importante, no sé si está quedando claro, pero primero vamos a resumir, primero acepto mi existencia, ¿no? Estoy asumiendo mi existencia, estoy creyendo mi existencia, y después de esta realidad, bajo a lo que es el pronunciamiento de que sí, yo soy Berta y existo, ¿no? Y hola, soy Berta, hola, aquí estoy, soy Berta, ¿no? Entonces, no pierdo de vista quién soy yo, no pierdo de vista mi nombre. De hecho, hay un ejercicio muy lindo que muchas veces el nombre hasta después suena raro o te identifica raro con el nombre porque lo escuchas y nada más volteas. Pero si realmente lo asumes, si realmente, a ver, te pones a investigar qué significa, es decir, es que yo soy Berta y tengo otro nombre, o sea, aparte, Berta Aurora. Entonces, yo soy Berta Aurora y esa Berta Aurora genera una vibración a la hora de yo nombrarlo, genera una característica que mi nombre me lo da, que me da esa existencia, que me da esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La creo. Berta está generando su realidad, ¿sí? Me estoy hablando, me estoy reconociendo ante mi palabra. Berta, Aurora, aquí estoy, no soy yo. Entonces, y tú ya le puedes poner también, hay un ejercicio de yo soy, Berta Aurora es, y ya le puedes poner amor, o yo soy alegría, o yo soy generosidad, o yo soy tus características y cualidades que tú necesitas reconocerte. Entonces, por eso creamos realidades. Igual, pueden ser positivas y negativas, pero lo que estamos intentando aquí, hablar es del respeto. Cuando yo hablo del respeto, es hablo de ser positivo, hablo de amarme, hablo de mirar atrás, hablo de tenerme compasión, hablo de decir, me amo, qué padrísimo, me encantas, ¿no? Entonces, desde aquí es donde se generan todas las emociones, donde digo, guau, lo logré, yo no me reconocía yo con este don o este poder. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Crear realidades. Por eso es muy importante integrar en todo tu ser la palabra respeto, ¿sí? Porque cuando yo me aprendo a respetar, aprendo a respetar mi existencia y aprendo a respetar mi realidad, todo lo que yo empiezo a crear. ¿Y qué pasa? Que vas evolucionando, vas ayudándote a fluir, vas ayudándote a integrarte, vas ayudándote a crecer. Por eso es muy importante esta palabra de lo que es la realidad. Y, como dice aquí, el concepto, si creas conceptos, se encarna, y que es el siguiente punto, que nos vamos, Gus, a lo que viene siendo en el actuar. En el actuar, ya hemos dado algunas referencias. A mí me encanta esta imagen que dice, el justo fino del universo. Como hablamos, vivimos. Y esto me encanta, porque muchas veces queremos o pedimos, hacemos peticiones, pero, primeramente, hacemos peticiones vagas, hacemos peticiones que confunden al universo, o a Dios, o a tu ser superior. Lo confunde, ¿por qué? Porque no eres concreto. Porque no sabes todavía desde dónde estás generando esa realidad para poderla dar y que se te dé, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y el ajuste fino del universo hacia tu persona es esa existencia, es esa amarte como eres, ¿no? Entonces, él te va ajustando, te va diciendo, te va dando tips, ¿no? Y como hablamos, vivimos. Entonces, ponte a analizar tus palabras. Esto es muy importante, continuando con el hablar y el sentir. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué pensé esto? ¿Por qué siento esto? Y una vez tú teniendo ese sentir, ese hablar, tú te estás dando cuenta de cómo estás viviendo, en qué proceso estás, en qué plataforma te mueves, si estoy en un lugar del rencor, si estoy hablando de un lugar desde el amor, si estoy hablando desde un lugar desde, no sé, inteligencia, corazón, ¿no? Entonces, ¿en dónde estás parado? ¿En qué es lo que estás hablando en ese momento? ¿Tu postura? ¿Qué estás diciendo? ¿Tu forma de vestir? ¿Qué estás diciendo? ¿Tu arreglo personal? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué conceptos estás generando o estás moviéndote? Para que tú reflejes esa forma de vivir, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, aquí hay un ejercicio que te puede ayudar mucho, es verte al espejo y verte con amor y respeto y ve lo que estás viendo. ¿Qué me muestra tu figura? Muéstrate con ropa, que esta ropa me queda, no me queda, si no me queda porque la pongo, me la pongo porque es cómoda, porque es parte de mi ser, hay un porqué. Eso analízalo. Después, el otro ejercicio es el mismo espejo frente a él, pero desnudo. Muéstrate ante ti, muéstrate ante el espejo. Y vas a ver en qué realidad estás. Estoy en que no me gusto, estoy en la pena, estoy en que no me gusta esto, tengo ciertos prejuicios y demás. Entonces, ahí te está mostrando en dónde estás tú colocado, en dónde estás actuando, cuál es tu actuar, cuál es, qué es lo que tú estás diciendo y qué es lo que estás viviendo, ¿no? Por eso es muy importante el actuar. Entonces, la siguiente. El verbo encarnado. Esto está, para mí es muy importante porque es el culmen de todo lo anterior. Una vez que uno existe, una vez que uno habla, promulga, hace viva esa existencia, ¿qué es lo que hacemos? Después lo encarnamos. ¿Qué es el encarnar? Lo sentimos. Por ejemplo, vamos en la calle felices de la vida manejando, de repente algo pasa y ya te dijeron una grosería y te la recordaron y, bueno, el tipo fúrico, ¿no? O la tipa fúrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy recibiendo todas esas palabras y esa energía y me empiezo a incomodar y me empiezo a sentir mal, aunque yo no haya tenido la culpa, aunque yo no haya sido el motivo de su enojo, pero lo estoy recibiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy sintiendo y lo estoy encarnando. Entonces, llega un momento que yo llego al lugar enojada o a mí también me frustro y le pito a alguien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todo eso que he vivido lo estoy encarnando. Por eso es muy importante que el respeto como integrador en la evolución de mi ser, tienes que serlo consciente. Tienes que entenderlo. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, este pobre hombre no le ha pasado bien, a lo mejor cometí alguna imprudencia, pero este pobre estalló conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya veo las cosas distintas, que ya ese sentimiento no lo estoy encarnando, por lo tanto, pues mi día sigue adelante, ¿no? Entonces, por eso es muy importante qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy encarnando en mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, Si respeto mi existencia, mi hablar y mi actuar, logro mi plan divino y construyo mi identidad. Esto es algo que debemos de conseguir en nuestra persona, que cuando yo respeto mi existencia, que cuando digo, existo, y que ese existir lo denoto en mi hablar y lo denoto en mi actuar, ahí estoy logrando ese plan divino. ¿Por qué? Porque estoy logrando la congruencia, estoy logrando la coherencia, y por lo tanto estoy generando una evolución en mi persona, ¿no? Y esto es muy importante, porque muchas veces podemos decir, sí, es que, por ejemplo, yo estoy pidiendo y pido y digo y no se me da. Ah, bueno, pues revísate, a ver, en tu existencia, ¿en dónde está? ¿Dónde está tu existencia? Primeramente, ¿crees en tu existencia? O sea, ¿en ti? ¿Que puedes lograrlo? Segundo, ¿cómo lo expreso? ¿Lo expreso con qué vibración lo estoy expresando? Si es una vibración de angustia, si es una vibración de, de este, pues de miedo, de odio, ¿cómo lo estoy diciendo? Y el tercer punto es, ¿cómo lo estoy yo encarnando? Si es encarnaciones de amor, de esperanza, de fe, de sí, va, existe, y porque existo lo hablo, y porque lo hablo lo celebro, y porque lo celebro se encarnen, y ese encarnarse en mí es celebración, y ese encarnarse en mí es el amor, y ese encarnarse en mí es el fiat, el confianza, el decir, va, aquí está, ya está, ya está. Entonces, eso es muy importante, el respetar, el generar esa confianza, y el respetar el resultado. Va, lo genero, lo decreto, lo digo, lo hablo, y lo encarno en mí. Y este punto, por eso, es muy importante también aceptarlo. Y volvemos al dinero, ¿no? Es que, pues sí, es que ya conseguí el mejor trabajo, pero es que, es que, pues no me, no me ajusta de todos modos. ¿Y qué es lo que encarno? Desesperación, angustia, y ¿cuándo le voy a dar la libertad? ¿A qué es o qué siento? Decir, sabes qué, agradezco, y me, y agradezco muchísimo lo que estoy recibiendo por mis servicios. Y amo lo que, lo que, lo que, el servicio que presté. ¿Cómo yo recibo esa palabra? ¿Cómo yo recibo esa acción? Por eso es muy importante que todo sea una congruencia y una coherencia. Teniendo este respeto a ti mismo, no vas a dejar de sentir ese amor, no vas a dejar de sentir ese agradecimiento, porque ya se te dio, porque ya lo lograste, porque ya está. Cuando una vez que entiendes ese ya está, pues ya está. Y sigues, y sigues creciendo, por eso es muy importante dejar el caminito abierto en este respeto, en no desconfiar. Si desconfías, bueno, cámbiate de situación, cambia tu concepto. ¿En qué concepto estoy yo para desconfiar de que ya se me dio? Por eso no funcionan las cosas, porque ¿qué es lo que te estás encarnando? A lo mejor vas los primeros dos pasos, vas bien, y el tercero te desvías. Entonces, genera esa coherencia, tanto en tu existencia como en tus palabras, emociones, y en tu forma de encarnarlo. Por eso es muy importante. Y bueno, nos vamos al siguiente punto del respeto. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de uno mismo, como las del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el conocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. Este punto, ojalá y también lo sigan meditando, porque no nada más estoy solo. Cuando estamos hablando del respeto como integrador, es mirar que existen otras vidas, que están las plantas, que están los animales, que a lo mejor están los microorganismos, las células, todo, todo tiene una vida, todo tiene una vibración. Por lo tanto, está vivo. Depende de ti que tú te integres, depende de ti que tú te ames, tú te generes esa creencia en ti, ese buscar tu existencia, ese saborear, disfrutar tu nombre, quién eres. Y una vez comprendido quién eres, una vez decir me amo, me respeto, ¿por qué? Porque me estoy mirando, puedo mirarme a los ojos en el espejo, puedo mirar a otras personas a los ojos sin juzgar y sin pensar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estoy integrando estos valores a mi vida. Y estoy integrando el respeto, el mirarme a mí. Y una vez que yo me miro, una vez que me reconozco, Berta, una vez que digo y proclamo mi existencia, digo, guau, qué maravillosa es mi existencia, qué maravilloso es decir, Berta, qué maravilloso es generar ese amor en mi nombre, en mi persona. Por lo tanto, no voy a dejar ni permitir que me pisoteen, no voy a dejar ni permitir que me desvaloricen y no voy a dejar ni permitir que yo misma tenga palabras, tenga sentimientos o tenga conceptos que me desvaloricen, que no me ayuden a esta evolución, que no me ayuden a este crecimiento, que no me ayuden a generar mi realidad, a seguir creciendo, a seguir conociendo mi existencia. Entonces, por eso es muy importante el respetar la vida de los demás. Y el respetar la razón de ser, no nada más la vida, porque muchas veces podemos, digamos, poder estar podando un árbol y seguir podando un árbol y seguir podando un árbol, cuando el árbol fácilmente puede crecer en ese lugar, puede desarrollarse, no estorba y genera frutos y un bien a la comunidad. Entonces, aquí lo importante es que yo me dé cuenta de que no porque aprendí, no sé, a podar, a tener mi jardín bonito, voy a estar respetando a la planta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo entiendo de que este árbol es libre y su existencia es crecer, dar fruto, alimentar a otras aves y otros animales y también al ser humano, entonces genero un respeto ante ese árbol y digo, va, tú sí creces. O sea, a ti no tengo por qué cortarte, no tengo por qué podarte, no hay esa necesidad, tú necesitas de crecer, de estar libre, pues va, te dejo y te dejo en plenitud, ¿no? Entonces, a la hora que tú generas también ese respeto a otras situaciones, a otras personas o a otros seres vivos o a otro ser vibrante, obviamente tú estás generando y reproduciendo ese respeto en ti mismo, ¿no? Y por eso es muy importante que tomes conciencia de los valores, que no nada más es el valor de respeto, sino es el valor de la alegría. O sea, hay muchos valores que los tomamos como, pues, este invento del hombre, ¿no? Para mantenerme aislada de una libertad. Pues, ¿no? Cada valor universal tiene su razón de ser y si tú le vas buscando y le buscas y le buscas, vas a ver que vas a ir encontrando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante generar tu existencia, creerte la que existe, que eres un ser maravilloso, proclamarlo con tu palabra y encarnarlo. Y solamente así, este respeto integrador te va a ayudar a generarte nuevos conceptos, a estar en tu verdad, en esa realidad, no creada por ti o por conceptos externos, sino realmente estando congruente y consciente con quién eres, ¿no? Y cómo eres. Entonces, disfrútate, ámate, conócete, respétate. Y, pues, bueno, ese es el mensaje del día de hoy. Dejo estas palabras de don Miguel Ruiz. Y sí, trata de profundizarlas porque tiene mucho contenido y sí es un buen punto también como para generar interés en tu existencia. Así es, mi gusto. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario? A ver, vamos viendo si hay preguntas de las personas que siguieron la transmisión. Y, bueno, Miguel Ruiz, de los cuatro acuerdos, ¿ah? Y gran libro, gran libro para que lo lean, ¿no? La maestría del amor está muy buena también. Entonces, bueno, ya hicimos comercial. Sí, son libros muy buenos. No, está, yo creo que está más bueno todavía, ¿no? Porque el quinto acuerdo lo escribe, pero su hijo. Es el hijo de Miguel Ruiz, ¿no? Con, creo que es una coautoría. O sea, no lo escribe al 100% el quinto. Este, y a ver, vamos, vamos viendo a ver si hay participación de nuestros amigos aquí en el canal de Yo Soy Una Chispa Divina. Bueno, ponía, mira, puso a lo largo de la edición para que te localicen, para que escriban, como dices tú, porque es que, bueno, cuando es más tiempo, ¿no? Entonces, si quieren hacer un donativo a esta cuestión de las croquetas para animalitos que son rescatados de la calle, ¿no? Posteriormente en la cuestión de las casas, ¿sí? Con Berta, con Betty, con Bertita González, 33, 18, 48, 13, 74. Ahora, ¿tú vas a donde sea o hay que ver en un punto cómo es la situación? Mira, aquí podemos negociar, podemos ponernos en un punto estratégico o puedo ir yo totalmente o me los pueden traer, ¿no? Pero sí me gustaría, como atención a ese donativo, pues ir por los donativos, ¿no? Y por agradecer esa generosidad ante otro ser vivo y que no es indiferente. Sí. Por ejemplo, ahí a las afueras de ingenieros, bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo, a ver, sí. Ahorita nos ponemos de acuerdo fuera de la transmisión. Pero, digo, sería interesante esta situación. Yo no, 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 no veo que vea preguntas. ¿Quedó todo claro? Es que fíjate que... Estará muy polarizado el día de hoy las redes sociales. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está... Mira, de hecho, aparte de la luna, la energía está muy fuerte, todo lo que ha sido movimientos planetarios, solar. Entonces, está generando, obviamente, interferencias. Genera mucho también en la comunicación intrapersonal, en donde yo te digo una cosa literal y tú literal la tomas de otra. Entonces, claro que si hay mucha interferencia, es normal. Y, bueno, y para eso ahí también nos puede ayudar ciertos cosas materiales para poder quitar y mejorar, ¿no? Estas circunstancias como las sábanas, los iPads, los octágonos, los biocards. Entonces, son también herramientas que nos pueden ayudar a que esto mejore, ¿no? Tanto en la comunicación intrapersonal como en todos estos sistemas de redes y toda comunicación vía internet y demás, ¿no? Entonces, sí, claro que está pasando. Y, aparte, emocionalmente, pues, bueno, a mí la luna me pega, ¿no? Entonces, también, este, tengo que andar con cuidado en lo que digo y lo que hago porque si me dejo influenciar por la luna, aguas, ¿no? Aguas, porque ahí sale la mujer loba y mujer vampiro y toda la cosa, ¿no? Ah, que no, sí. Es por un decir. Y, sí, imagínate, imagínate que estoy creando mi realidad. Entonces, al ratito, un programa de la mujer loba o de la mujer vampiro, bueno, estaría interesante. Pero, bueno, sí, así es esto de las energías. Pues, están los murciélagos energéticos, con esos tenemos. Ya, sí, pero sí, sí, sí les recomiendo que pongan en práctica esto, espero que se haya quedado claro el tomar tu existencia, decretarlo con palabras, este, y encarnarlo en ti, ¿no? Para que puedas fluir y puedas ser consciente, congruente, y todo salga como quieras que salga, y no otras cosas. Tan, tan. Perfecto. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Cómo te pueden localizar el Facebook, tus medios, tus redes sociales? Salen, igual, otras preguntas, pues, bueno, ya sean lo personales, puedo contestar, o podemos hacer otro tema también de este crecimiento personal, ¿no? De por qué no logro mis metas, por qué no estoy atorada, cómo estoy atorada, los conceptos que tengo, por qué, cuáles son erróneos, cuáles no me dejan avanzar, cuáles puedo cambiar, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa, esa, también pueden ser temas de, de, y los temas que tú quieras, ¿no? Y así podemos hacer después algo especial con perritos o con animales. También. Se vale. Es válido. Perritos, animalitos. Sí, pues, sí, aquí los amamos. ¿Tú alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentario? No, ya casi estamos por finalizar, ¿sí me escuchas? Sí, ¿verdad? ¿Ya te fuiste? Hola. No, aquí ando. Sí, volvemos con las comunicaciones. Por eso, también ese, es otro tip, no te desesperes. Si tú ves que, o escuchas, o te das cuenta, sí, ya, adiós. No, sí me escuchas o no. Si te pones la, mala comunicación, no te desesperes. Ánimo. Sí, porque Gus, ya está hablando en señas, entonces, yo quiero, pues, despedirle muchas gracias y estamos a la orden. Adiós, Gus, Gus. No me escucho. No me escucho. No me escucho. No me escucho.